Y bueno, así es, hace de la semana pasada, el día miércoles, que se habilitó para los comercios minoristas la apertura, que estamos trabajando, bueno, obviamente que en horario reducido, así que estamos haciendo de 10 a 12 y de 15 a 17 horas, de lunes a sábados específicamente, y por otro lado, continuamos con lo que son las ventas online, así que la gente por ahí puede elegir vía Facebook, Instagram o mediante WhatsApp, puede consultarnos también. Y de esa forma por ahí llevamos también a domicilio, pactamos un horario y de esa forma acordamos la entrega. Durante este tiempo se había habilitado la venta a través de la forma de delivery para distintos comercios. ¿Se ha adaptado la gente a esta forma de compra en este tiempo de cuarentena o notás que sigue prefiriendo venir al negocio y elegir el producto? Sí, yo creo que hay de las dos formas, por ahí la gente joven es por ahí más aliada a las redes sociales y demás, y elige y pregunta, y la gente grande por ahí prefiere en esta ocasión venir y elegir, porque bueno, por ahí lo que son las redes sociales y demás, no todos por ahí la saben, no sé si utilizar o no, todos se amigan con las redes sociales, así que creo que es un 50 y un 50. Hablábamos fuera de cámara que es todo un desafío para el comercio, lo que está ocurriendo y tiene que ver también con los productos que uno ofrece, porque se ha cortado la cadena de compra. O sea, tenemos para ofrecer productos, pero no los podemos ir a comprar a nuestro mayorista por el tema de viajar o recién se está habilitando de a poco. ¿Cómo se lleva adelante el comercio teniendo en cuenta estas limitaciones? Sí, bueno, la verdad que no diría que esté tan complicado, pero bueno, tampoco tenemos la facilidad que teníamos anteriormente. O sea, el hecho ya de no poder viajar, de no poder ir uno a elegir la mercadería, hace que uno se vea un poco más limitado, y creo que esto pasa prácticamente en todos los rubros. Pero bueno, estamos tratando justamente de ver si pronto habilitan la apertura de los locales mayoristas para poder, por lo menos, comprar online. En cuanto a las medidas de seguridad requeridas para abrir las puertas de los locales comerciales, ¿cómo se están llevando a cabo? ¿Qué es lo que les exigen para abrir las puertas que la gente utilice barbijo? ¿Hay alguna otra medida en particular? Sí, estamos llevando adelante el protocolo que estableció la municipalidad, que tiene que ver con esta cuestión, obviamente, que para ingresar al local se requiere del uso de barbijo, no más de dos personas, manteniendo la distancia social, que ya, bueno, todos sabemos, el uso de alcohol en gel. Así que, bueno, tratar de cuidarnos, obviamente, entre todos para evitar que esto pase a mayores. La última en cuanto, puntualmente, en cuanto a tu rubro, en este tiempo, ¿qué notás? ¿Qué fueron los productos más solicitados en cuarentena por la gente sancarlina? Bueno, la verdad que por ahí nos ha sorprendido porque han llevado un poquito de todo, desde algún colgante, algún par de aritos, como para cambiar el que uno ya lleva todos los días, por ahí mucho las chalinas, ahora que se vino más el fresquito, algún tipo de pañuelito, y está quien ya pensó a futuro, en algún bolso, en alguna mochila, así que, bueno, fue un poco variado. Ale, recordamos entonces horarios de atención y si tienen alguna red social o número de teléfono para quien quiera seguir eligiendo a través de la modalidad online. Sí, de lunes a sábados, de 10 a 12, y de 15 a 17, y por las redes sociales, que es Asisa Joyas, Instagram o Facebook, desde ahí pueden contactarnos.